hola bienvenidos a mi canal estamos aquí en el doctor con vanessa de los ojos aquí en erinburg le van a checar sus ojos le van a hacer un chequeo de la vista porque en el examen de físico no lo pasó así que vamos a ver cómo sale aquí estamos aquí en la película leito me leito y así que en un momento más bueno pues aquí seguimos con Vanessa y le acaban de echar un líquido en las pilas para que dilaten vamos a esperar 15 minutos y luego le van a hacer otro chequeo le están haciendo un chequeo de las pupilas y aquí seguimos estamos esperando ahí anda Leito me dieron estos lentes que me los tengo que poner para el sol y para ahorita que salgamos no se lo estime Leito vente trate Leito y pues aquí seguimos amigos aquí anda Angie ahorita esperamos primero Dios que Vanessa todo salga bien y a ver qué pasa pero en un momento más seguimos bueno amigos pues aquí seguimos y Vanessa les quiere decir algo me dolió cuando me lo pusieron yo un poquito porque si dolió bastante se sintió como si te echan limón en los ojos si porque se le dilatan sus pupilas ehh si si dice que sintió como si le hubieran echado limón pero es porque tiene que dilatar sus pupilas así que pues aquí seguimos aquí está Vivi y aquí andamos Leito hola seguimos aquí en el doctor de Vanessa y pues ya le hicieron los exámenes como vieron y el resultado es que creo que mira más uno miro menos que el otro así que Leito se durmió y ahora vamos a usar las fotos que arriba la telesta si ahorita le van a hacer otro examen pero más al rato seguimos aquí así que no se despeguen aquí seguimos amigos aquí seguimos en el doctor con Vanessa a ver qué pasa a ver Vanessa sí ok todo va a ser bien amor me lo dios ok 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 look up at the ceiling Vane, ¿cuáles vas a escoger, Vane? A todos. A ver, ¿quieres que escogerme a estas? Sí. ¿Cuáles me gustaron? ¿Cuáles te gustaron? Es que no estoy segura de estos. A ver, mírame. ¿Esto está bien, te vengo a la niña? Estos también están buenos. ¿Y estos? Me gustaron más esos. ¿Estos? Es que no te quedan buenos. ¿Qué piensas? A ver, déjame checarlo. ¿Qué hice? Bueno, amigos, aquí vamos saliendo del doctor. Aquí venimos saliendo del doctor, de los ojos de Vanessa. ¿Aquí viene Vanessa? Como le pusieron, como le pusieron un líquido, unas gotas en los ojos, para hidratar las pupilas. ¿Me lo voy a tirar? ¿Salió con, hermana? No me queda. Con esos lentes porque le puede, tiene las pupilas hidratadas y pues no puede, se puede lastimar. Sí. Así que aquí venimos, ya. Vamos a ir a dejar las que uso la escuela. Hola, amigos y amigas de mi canal. Aquí seguimos. Ya venimos con Vanessa del doctor. Ya le checaron sus ojitos. Así que aquí venimos. Sí, leito. Nomás que aquí venimos ya bajando. Entonces, güey, vamos a bajar. Pero, ¿qué creen? Ya viene el frío. Dicen que ahí viene el frío. Hoy es miércoles. Dijeron que deben para la noche. Para acá, pues, este rumbo ya se mira nublado. Ya se mira nubladito. Yo creo, a lo mejor ya viene Bantrol por aquí. Vamos a ver que aquí venimos. Aquí estamos. Vamos a ver a qué hora llega. Según llega para la noche el frío, vamos a ver. Así que aquí venimos, amigos. Saluditos.